Los consejos Behind Me para las nuevas generaciones son traídos a ti por EasyMultanea, líder en eventos silenciosos. Ahora ilumina el silencio con sus audífonos llenos de color. EasyMultanea, siempre a la vanguardia. Oye, y un consejo que quisieras compartir para las nuevas generaciones que intentan o están empezando a dedicarse a la industria. Pues la verdad es que yo creo que ser Meeting Planner no es para toda la gente. Justo las nuevas generaciones, platicaba el otro día con una amiga y yo, es que si les hubiera tocado como a nosotros nos tocó, cuando empezábamos ya sabes de, o sea, no puedes comer en frente del cliente y maquíllate y entonces vete atrás a cenar y no te puedes sentar y tienes que checar. Digo, ahora ya ha sido más light, ya los clientes también son más permisivos, ya hay más confianza, ¿no? Pero hace muchos años era como tú eres staff, entonces casi casi que no te vean, ¿no? Porque no tienes que estar en la escena y todo es backstage, ¿no? Yo creo que sí, para las nuevas generaciones, esto es de corazón, de pasión, amor al arte, porque son muchas horas sin dormir, sin comer, sin ver a tu familia, a veces te saltas fechas importantes o momentos importantes por esto, entonces sí, sí hay que estar consciente de lo que se puede llegar a sacrificar, porque muchas veces, aunque quieras, no puedes cuadrar tu agenda o tu calendario y son cosas importantes, tanto el trabajo, un evento súper importante, como a lo mejor un cumpleaños o así, de repente sí tienes ahí que discernir, pero pues eso, que es amor, amor a esta carrera, amor a los eventos y que así, aunque te tengas que sacrificar, también tienen muchas, muchas recompensas, mucha satisfacción al final, la verdad. Entonces, solo que lo piensen bien, que no se quejen mucho, que sí es un poco de sacrificios, pero que al final lo vale, vale la pena. Los consejos Behind Me para las nuevas generaciones son traídos a ti por Easy Multanea, líder en eventos silenciosos.